Está abierta la convocatoria de la Alcaldía de Medellín para el reconocimiento a las experiencias éxitosas en salud. Con ello se busca identificar acciones en pro de la calidad de vida de los pacientes en Medellín. Las experiencias que serán premiadas pueden ser impulsadas y postuladas por las IPS, IPS o incluso universidades. Los reconocimientos a las experiencias serán entregados en dos categorías, humanización y seguridad de los pacientes. La postulación se puede hacer en el portal web de la Alcaldía de Medellín y el plazo vence el próximo 15 de agosto.